En el libro de Josué, en su capítulo 1 y en su verso 5 y 6, nos dice Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Sigamos adelante, hermanos y hermanas, aunque haya luchas y pruebas. Vamos con la melodía, mi hermano Huichu. Oiga la letra de esta alabanza, mi hermano, mi hermana. Ánimo a seguir adelante en la obra de Dios. ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias por ayudarme! Yo estaba en mis luchas. Pienso que yo ya no puedo. Cuando el Señor me habló. Ay, papá, no te explique, cierva mía. Sigue adelante. Sigue adelante. Yo siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. Sigue adelante. Y no desvalles. Yo siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. En medio de la lucha y la prueba. En medio de la lucha y la prueba. No se desanime, mis hermanos y hermanas. Yo siempre estaré contigo. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo, dice su palabra. Yo siempre estaré contigo. Él вполне está contigo. Y yo pero suerte y el mes 혼és, por el día de la noche. Se mu Renato, que dicen su amor, no te ayudan. Con tu perdón, con tu perdón y mi Zusывать Tire. Cuando el Señor me habló. Ay papá, no te expliques, cierva mía Sigue adelante Y no desvalles Yo nunca te dejaré Yo siempre estaré contigo Sigue adelante Y no desvalles Yo siempre estaré contigo Ay Jesús El momento más difícil de mi vida Cuando yo me sentía sola Fue Dios quien estuvo conmigo Oh confía en él hermano Él es nuestro único amigo fiel 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 Gracias.